Buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda lección y vamos a ver un círculo desde side, un side leg, side clean, y vamos a buscar nuestro apoyo de antebrazo, vamos a estar de lado, esta pierna que es la de abajo va a estar flexionada, nuestra pierna de apoyo, y con la pierna que vamos a trabajar que va a ser la de arriba, vamos a venir a extender rodilla por detrás, no a la línea de mis orejas, sino por detrás, voy a buscar flexionar, talón a la cola, rodilla con rodilla, extiendo, y flexión, y boom, y flexión, y cierro, y dibujo un círculo o una espiral en esta dirección con mi pierna. Esto les recomiendo que lo hagan con ambas piernitas, y siempre cuidando que no pase esto con el hombro, sino que empujo y alejo hombro de la oreja, si le quiero dar más profundidad, y hasta acá este side leg cycle.